ok este es el vídeo número 419 del curso de proyectos de software vale en el vídeo anterior especificamos este texto en la parte inferior es básicamente un texto de enlace ahí podríamos colocar más información el nombre de la empresa e información de contacto etcétera ya podemos navegar por las diferentes secciones de la página este es un perfil tipo este señor qué perfil tiene nos metemos ahí a la sección perfil es un propietario en el sistema quiero verificar si tenemos un administrador vayamos hasta la base de datos exactamente hasta el usuario aquí hay varios usuarios está pepe pérez laura está este otro señor y está patricia en los tres primeros pertenecen al parqueadero cuyo id es 1 pertenecen a ese parqueadero si buscamos en la base de datos es super parking entonces están esos tres usuarios que pertenecen al parqueadero 1 a continuación nos vamos hacia uso la tabla usuario rol y el usuario cuyo id es 2 tiene el rol id 2 que es el del administrador es este mismo registro ok entonces la las credenciales de ese usuario también es también son el nombre del usuario como tal y usuario 123 listo entonces regresemos aquí a usuario voy a copiar el correo electrónico es este de laura cerraré sesión confirmo el cierre en laura usuario 123 ahí carga la información metemos aquí aparece el nombre de laura gómez nos metemos a perfil y esta es la información de esa persona observemos que aquí nos dice que es de tipo administrador y que no es propietario por qué indicamos este por qué a través de este icono indicamos que no es propietario por qué no tiene el rol un usuario puede tener diferentes roles listo y si fuera propietario además de administrador aquí el icono por lo menos el color del botón sería verde sería el color del botón vale entonces a continuación a continuación bueno ya verificamos que si se cargan estas secciones tipos vehículos tipos de tarifas medio de pago los clientes metámonos aquí a sedes bueno aquí tiene un problema necesitamos verificar que pasa ahí nos indica que un objeto non type no tiene el atributo id en el archivo roads a ver roads línea 946 examinemos esa línea antes un commit que diga aquí cambios asignación de y.template name sobre las rutas que retornan una plantilla ok entonces 946 o sea que estamos intentando acceder a id al momento de llamar sedes se requiere current user id quiero verificar algo a ver en parqueadero creo que hay algo que ajustar el id del usuario obtenemos el id del usuario creo que en parqueadero miremos la tabla parqueadero tiene id parqueadero id a ver como sería la búsqueda correcta yo sé que el usuario tiene un id de parqueadero para indicar al parqueadero que pertenece regresaré regresaré a ver voy a regresar donde está la tabla esta es la lista de usuarios parqueadero id la tabla usuario tiene parqueadero id o sea que aquí podríamos utilizar parqueadero id parqueadero id a ver intentemoslo nuevamente ahí obtendríamos el parqueadero y podríamos obtener las sedes de ese parqueadero como tal listo bueno parqueadero id nos metemos a la aplicación regresemos a este punto donde podríamos ver el listado de clientes de ese parqueadero nos metemos a sedes y ahora sí estas son las dos sedes que tiene ese parqueadero como tal podríamos crear otra esta de centro existe voy a colocar la del sur ingresa la dirección calle 13 S número 15 17 301 ok y el correo aquí podemos colocar digamos el correo de esas sedes es sede sur le damos clic en crear hay problemas hay problemas al momento de crear una sede en la operación post algo está pasando bueno antes de avanzar la búsqueda del parqueadero en la operación de ruta get para sedes se realiza a través del atributo parqueadero id de un usuario ok yo creo que podemos dejar hasta este punto y ya en el siguiente vídeo revisar el problema que tenemos en sede en la ruta sede que es de tipo post aquí y aquí y aquí debería ser parqueadero hay que hacer realizar esas correcciones listo listo el problema es cuando buscamos de esta manera ya revisaremos en el siguiente vídeo mientras tanto voy a subir esos cambios al repositorio remoto adiós